¿Sabes cómo mejorar la velocidad de tu equipo? Aquí te lo explicamos. Optimiza la rapidez de tu equipo. Es muy simple. Ingresa en Ajustes y luego en Mantenimiento del dispositivo. Presiona Optimizar. Y de inmediato en Realizado. Ahora tu teléfono funcionará con normalidad, optimizando todas tus aplicaciones y funciones. No te preocupes, la optimización no borrará tu información del teléfono. Para más información, acércate a uno de nuestros asesores Smart Service en tienda Samsung.